Lo más importante para que un coche sea bonito son las proporciones. Te lo voy a demostrar. Tomemos por ejemplo la Unrover Defender. Fijaos en esta primera foto de un Defender 90. Las proporciones son tan perfectas que parece un juguete. El coche no puede ser más bonito. Veamos ahora la versión 110. Se alarga la distancia entre ejes y se añaden las puertas traseras. Ya no es tan perfecto como el primero, pero sigue conservando una relación de aspecto magnífica. La altura respecto a la longitud, el diámetro de la rueda respecto a la altura total del capó y del techo, los voladizos cortos y simétricos, todo sigue encajando muy bien. Pero vámonos ahora al Defender 130. Aquí se rompe la armonía. El coche está desproporcionado porque ya es demasiado largo y porque toda la longitud se ha añadido después de la rueda trasera. Los voladizos ya no son simétricos. Si vemos ahora los tres seguidos, ¿cuál nos parece más bonito y por qué? Veis como tenía yo razón y son las proporciones.